¡Sí! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 0 a 0 0 a 0 Recién estabas ahí quedado un ratito y... A verlo partido en rojo ¿Qué? Partido en rojo tío ¿Qué decís? 0 a 0 ganó Si Estás jugando ahí a Mancuello dice Si, tenía 75% de posición de balón Si Pero Vélez tiene más nombre igual ¿Eh? Vélez tiene más nombre Si No tiene Abou Cristiani ¿Tiene tráfico de Cuchara? Si, mal ¿Que fue a River? Si fue a River Es el sistema más malo ahora que termina River Eso ¡Apa el Lucho! ¡Apa! 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 ¡Va! 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 double ¡Fuerza!!! Hmmm H году Dale 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 Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno. Bueno, 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 bueno. 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 Bueno, 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 bueno. ¿Puedes decir que pasa al metro? ¿Le boca o a Rasio? ¿Cómo la ves? Puede que Rasio ¿Y se hace fuerte? Sí No me sorprendería ¿Puedes parar el movimiento? ¡Ale, ale, ale! ¡No, boludo! ¡Puta es tuyo! ¡No! ¡El tapa está lesionado! ¡Se está grabando atrás! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Sí, sí! ¿Ale, ale? ¡Ale! ¡Sí, a Marisa! ¡Vá, dame una falta, eh! ¡Dé, ale! ¡Ya! ¡Porque de aquí, ¿verdad? ¡Ale, ale! ¡Vá, vá! ¡Suscríbete! ¡Bien! 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 ¡Franco! ¡Bien! 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 Ya, ya ¡Un agua, allá! Llegan en mi puff si ¡Gracias! 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 ¡Grande25! ¡Dale! ¡Dale! ¡XXX! ¡Bone25! ¡Yesיצ! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rolle! ¡Rolle! ¡Vamos, vamos! ¡Rolle! ¡Rolle! ¡Rolle,os son! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien!